Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas como siempre, miércoles a miércoles y esta vez efectivamente una vez más desde Ciudad de México, aquí al ladito, cerquita de la UNAM, donde supimos tener nuestra conferencia, nuestras asambleas y conferencias, en este caso participando del Congreso de Alas de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se está realizando desde el día lunes y hasta el próximo viernes aquí en Ciudad de México. Congreso de Alas, que por cierto, como siempre, es un excelente espacio para, digamos, actualizar la perspectiva en términos de la sociología y de las ciencias sociales a nivel regional, el análisis en términos de la coyuntura regional y por supuesto también el encuentro, después de dos años de pandemia, de muchos colegas y de muchos amigos, amigas que están por aquí participando. participando de este Alas 2022 organizado por la UNAM y en la sede de la UNAM. Te imagino los recuerdos pero tan cercanos, ¿no? Porque la conferencia de Claxo fue tan cercana, tan próxima, que bueno, debe ser como muy especial estar en ese lugar, que realmente con el evento monstruoso, entendiendo también la importancia del evento de Alas y lo que implica la realización del evento de estas características. Pero bueno, muy cercano volver a ese lugar de tanto impacto, con lo que implicó también tu reelección al frente de Claxo, debe ser muy importante. Absolutamente, debo confesarte que cada vez que pasamos por delante de la zona de las islas o delante de la torre de rectoría, imagino todavía la carpa fantástica que allí teníamos, que era espacio de encuentro, espacio de debate, de reflexión y también nuestra feria del libro y bueno, todos los encuentros y los momentos que se vivieron durante nuestra novena conferencia. Sin lugar a dudas, es un lugar cargado especialmente de simbolismo para quienes estamos en Claxo y particularmente para mí, sin lugar a dudas. Karina, la semana pasada nos habías adelantado la temática de la jornada de hoy, habías hecho referencia inclusive al Día Internacional de los Pueblos Indígenas y entiendo que la columna de hoy va por ese lado. Efectivamente, y también ese por supuesto que fue un eje central de nuestra novena conferencia y lo es también aquí en Alas y por eso quiero dedicar la columna de hoy a este tema. Como dijimos la semana pasada, el 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el objetivo de dar visibilidad a la situación de las comunidades originarias que suelen encontrarse entre las poblaciones más vulnerables en todo el mundo, en todas las sociedades. Según los últimos estudios de Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones, digamos 500 para tener una cifra más redonda, 500 millones de indígenas a lo largo de 90 países. De esos casi 500 millones, 8 millones habitan en América Latina y el Caribe y representan algo más del 11% de la población indígena global. En nuestra región, la mayoría de la población indígena se concentra en 5 países. En México, donde estamos hoy, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Bolivia y en Perú. Las desigualdades estructurales de carácter político, de carácter económico, de carácter social, ambiental y sanitario que afectan a los pueblos indígenas configuran un escenario de gran vulnerabilidad frente al resto de la población. Los pueblos originarios representan poco más del 5% de la población mundial, pero, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y más vulnerables, representan el 15% de los más pobres y el 19% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema. 15% de los más pobres y 19, repito, de la población en pobreza extrema, mientras que son sólo el 5% de la población mundial. La incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es mayor entre las personas indígenas, como acabamos de mostrar, y de acuerdo al último panorama social de América Latina de la Cepal, en nuestra región la tasa de pobreza de las personas indígenas asciende al 52%. Repito la cifra porque es realmente impactante, 52%. Mientras que la tasa de pobreza en personas no indígenas o afrodescendientes se ubica en el 25.8%. Estamos hablando del doble, por lo tanto. La brecha, además, es aún más escandalosa si nos fijamos en los datos, siempre de acuerdo al panorama social de la Cepal, de extrema pobreza. El 25.8% de la población indígena pasa hambre contra el 7.6% de la población no indígena ni afrodescendiente. Fíjate que aquí, Gustavo, la relación es más de cuatro veces superior. Es decir, que las personas que pertenecen a estos pueblos o comunidades originarias en nuestra región tienen casi cuatro veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que las personas no indígenas. Las personas indígenas, además, enfrentan discriminación estructural en los mercados laborales, como hemos abordado en alguna otra columna anterior aquí en Infoclaxo. Los ingresos de los y las trabajadoras indígenas promedian solo la mitad de los y las trabajadoras no indígenas debido, en gran parte, a factores como la discriminación y la calidad de la enseñanza, es decir, los problemas de acceso y de calidad educativa. Más del 86% de las personas indígenas, en comparación con el 66% de las personas no indígenas, trabajan, además, en la economía informal. Economía informal que, como hemos mencionado también en otras columnas, sabemos los problemas de acceso a seguridad social y al bienestar social que presentan. Los pueblos indígenas padecen, además, las consecuencias de la injusticia histórica, por supuesto, a saber, las injusticias producto de la colonización, de la desposesión de sus tierras, de sus territorios y de sus recursos, la opresión y la discriminación. Son muy pocos los países que reconocen hoy en día los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, pero también en algunos de esos países se han completado los procedimientos de otorgamiento de títulos y de marcación de las tierras, pero muy pocos. La mayoría ni siquiera reconocen estos derechos. La falta de seguridad jurídica de la tenencia sigue siendo un problema clave para los pueblos indígenas casi en todas partes. En los últimos años, el desarrollo de megaproyectos mineros, de proyectos asociados a represas y del avance de la frontera agrícola, ganadera y forestal, ha provocado una nueva oleada de despojo de los territorios de estos pueblos indígenas. La CEPAL ha identificado tan solo entre 2015 y 2019 más de 1.200 conflictos en 13 países de América Latina derivados de la afectación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas asociados a industrias extractivas. Uno de los temas, insisto, que hemos discutido en claxo y que también está muy fuerte en la discusión en estos días en el marco de ALAS. Durante ese mismo periodo, 2015-2019, 232 líderes y lideresas indígenas fueron asesinadas en el marco de los conflictos territoriales. En promedio, cuatro defensores, defensoras indígenas, son asesinadas cada mes en nuestra región latinoamericana. Los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Se calcula que representan unas 5.000 culturas indígenas diferentes. Por ese motivo, los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta, aunque, como vimos, constituyen una minoría desde el punto de vista numérico. Pero la reivindicación de estos pueblos excede lo cultural. Las comunidades originarias nos proponen alternativas en estas búsquedas permanentes de alternativas que estamos, alternativas al modo en que producimos, al modo en que nos vinculamos con la naturaleza. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y con el ambiente, con el medio ambiente. Si bien los pueblos indígenas poseen, ocupan o utilizan el 20% de las superficies del mundo, protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Dentro de estos pueblos, las mujeres son pilares esenciales en las comunidades y en los pueblos indígenas y juegan un papel muy importante en la preservación y la transmisión de los conocimientos y las prácticas ancestrales tradicionales. Las mujeres indígenas tienen un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras de los recursos naturales y también, por supuesto, como cuidadoras de las personas en sus comunidades. Además, son guardianas del conocimiento y cada vez más toman las riendas de iniciativas como la defensa de la tierra o la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Creo, Gustavo, que con estos datos que hemos compartido, con este panorama que he compartido rápidamente con todos y con todas, podemos entender entonces el porqué de la importancia de esta fecha internacional, 9 de agosto, pero sobre todo el porqué de la importancia de tomar en consideración en todos nuestros análisis, en todos nuestros trabajos, en todas nuestras prácticas de la realidad de los pueblos indígenas en el mundo, pero en particular en América Latina y el Caribe. Gracias.